¿Qué tal amigos de Evolucionan? Yo soy Nan. Hace tiempo que hice el video de como agregar juegos a nuestra memoria USB. Ya va bastante tiempo y han salido nuevas actualizaciones del programa OPL. Aquí está el programa OPL, la última versión es la versión 22.4. Esta versión ya tiene muchas mejoras y es momento de actualizar también este video. Desde aquí voy a descargar la aplicación. Siempre que ustedes quieran actualizar su aplicación, vayan a este lugar. Este lugar es la página oficial del programa OPL Manager. Lo voy a descargar y lo voy a guardar en una carpeta que yo tengo en el escritorio. Ustedes pueden guardarla en el lugar que ustedes prefieran, siempre y cuando sepan dónde quedó. Una vez hecho esto, voy a cerrar este navegador. Y voy a la carpeta donde se cayó el programa, que es aquí en OPL Manager. Le doy clic derecho, voy a utilizar el programa WinRAR y voy a extraer OPL Manager para que me cree una carpeta con el contenido. Y aquí están los, lo que es el resultado de la aplicación, los archivos necesarios para la aplicación. Y ahora voy a insertar mi memoria USB. Ahí ya me la ha detectado. Y esta es una memoria que yo tenía asignada para la consola Wii. Esta memoria está formateada en, vamos a ver, en XFAT. Bien, la vamos a dejar en ese mismo formato, pero lo voy a mostrar cómo se hace para que ustedes vean. El formato SFAC ya es soportado por la aplicación OPL. Entonces cualquier memoria USB que nosotros coloquemos, si está formateada en FAT32 o en XFAT, nuestra aplicación OPL la va a reconocer. Bien, vamos a formatearla en XFAT. Seleccionamos nuestra memoria. Acuérdense que hay que fijarse bien que sea la memoria la que vamos a formatear. No vayan a cometer el error de formatear alguna otra memoria que no quieran que se formatee. Aquí en la capacidad, yo lo voy a identificar, son 28 GB. En el sistema de archivos me da a elegir varios, pero yo lo quiero en XFAT. Aquí en tamaño de asignación, lo voy a dejar así como está por defecto. En etiqueta le voy a poner PS2. Es solamente para reconocerlo. Formato rápido va a estar palomeado. Y le voy a dar donde dice iniciar. La diferencia entre el sistema de archivos FAT32 y XFAT, es que el sistema de archivos FAT32 solamente podemos guardar archivos con una capacidad máxima de 4 GB. Y el formato XFAT tiene muchísima más capacidad. Ahora mismo no recuerdo cuál es la capacidad, pero se puede guardar archivos de tamaños grandes. Por ejemplo, yo hace poco puse un video donde muestro cómo colocar un juego de PlayStation 3 de 50 GB en una memoria USB. En el formato XFAT. Bien, ya me lo ha formateado. Doy a cerrar. Y me voy a pasar aquí donde quedó mi memoria USB. Ahora con el nombre de PlayStation 2. Le voy a dar doble clic para que me lo abra. Y me voy a fijar en qué unidad quedó asignada en la unidad M. Y ahora voy a abrir el programa OPL Manager. Cuando es la primera vez que nosotros abrimos el programa, nos pregunta en qué idioma queremos ejecutarlo. En este caso yo quiero el idioma español. Por aquí lo voy a buscar. Aquí está. Y me dice que está traducido al 100%. Le doy en guardar. Y al momento de darle guardar, todo esto se me va a cambiar a mi idioma español. Aquí donde dice File, va a cambiar archivo. A donde dice Batachón, igual va a cambiar. Vista, configuración, herramientas, ayuda. Y abrir el folder de OPL. Lo doy en guardar. Y aquí me está diciendo cómo quiero trabajar con él. Si en normal ISO, más el archivo de configuración. Si lo voy a trabajar en red o en el disco duro para la PlayStation FAT, la gorda. Yo lo voy a dejar que quiero trabajar en ISO. Y aquí le voy a poner yo la ruta que tengo acá. Y es la M. Pongo M, dos puntos. Y le doy en donde dice guardar. Cuando yo le den guardar, se me van a crear una serie de carpetas. Aquí está. Lo voy a dejar de este lado. Vamos a ver. Bueno, no se me alcanza a mirar. Vamos a tratar de colocarlo de este otro lado. Y aquí van a aparecer las carpetas. Cuando yo le den guardar, las carpetas propias de la OPL. Dice, no existe la carpeta CD, DVD o ART en la carpeta OPL seleccionada. Asegúrate que esta es la carpeta correcta. M. Yo estoy seguro que es la M. Le doy en aceptar. Y me dice que si me gustaría crearlas. Le doy en que sí. Aquí está. Y si le doy a actualizar. Ahí está. Ya me ha creado la estructura de carpetas que requiere el programa OPL. Con esta estructura de carpetas ya creada, yo voy a cerrar esta aplicación. Y voy a abrir otra carpeta. La carpeta en donde yo tenga mis juegos en formato ISO. Para pasarlos a la carpeta PlayStation 2. Vamos a buscar mi tarjeta, mi carpeta. Por aquí ya la tenía. Y aquí yo tengo varios juegos de PlayStation 2. Recordemos que los juegos de PlayStation 2. Primero tienen que tener el identificador. Para que el OPL los reconozca. Los identifique con su carpeta de carátula. Con su archivo de configuración. Y con otras características. Por ejemplo. Si ustedes no se saben el número de identificación. Voy a utilizar como ejemplo Resident Evil 4. Le doy clic derecho y abrir con WinRAR. Y aquí está el código de identificación. Slash-537.02 Después del código de identificación va a ir el nombre, punto, el nombre, punto Resident Evil 4. Y así es como debe de quedar nuestra imagen ISO para que nuestro programa OPL lo reconozca. En este caso es un archivo de más de 4 GB. Más de 4 GB excede el formato FAT32. Pero como nuestra memoria está formateada en XFAT. Podemos pasarla libremente sin necesidad de recortarla o de utilizar el programa USB útil. Voy a pasar algunos juegos y ahora regreso con el video. Y listo amigos. Tres juegos creo que son suficientes para ver lo fácil que es agregar juegos a nuestra memoria USB. Ahora en formato XFAT. Vamos a regresar al programa, el OPL Manager. Clic derecho. Yo lo voy a ejecutar como administrador. Y aquí está. Si se fijan, en automático me detectó los juegos y no me marca aquí adelante el identificador. Ya que el identificador lo necesita para descargar las carátulas. Aquí está, tres juegos. Y voy a descargar primero las carátulas. Aquí en operaciones le voy a dar donde dice descargar imágenes. Y me aparecerán una serie de opciones. Nosotros debemos de palomear la que nosotros necesitemos. Si nosotros queremos que descargue la carátula. La carátula trasera. La serigrafía del disco que sería este. O cualquiera de estas opciones la palomeamos. Y después le damos donde dice comenzar. Y este proceso va a descargar todas las carátulas necesarias. De los juegos que nosotros tengamos instalados en la USB. En este caso solamente tengo tres. El proceso ha sido bastante rápido. Y ya me las ha descargado. Y estas las podemos ver aquí. O donde dice gestionar imágenes. Así de fácil es colocarle los juegos a nuestra memoria USB. En las últimas versiones de OPL. Ya con sistema de archivos XFAD. Bien. Este programa, el OPL. Tiene muchas utilidades. Se puede poner todavía más cosas. Desde editar el nombre que se vea. La descripción del juego. Añadir trucos. Y otras cosas. Esto lo voy a hacer en unos siguientes videos. Para que ustedes estén al pendiente del canal. Por ahora con esto ha sido todo respecto a la USB. Bien. Vamos a cerrar esta aplicación. Y vamos a probarla en la Playstation. Voy a cerrar aquí. Y aquí le voy a dar donde dice en expulsar. Vamos a ir a mi equipo. Y vamos a clic derecho. Y expulsar. Vamos a preparar nuestra consola. Bueno, primero voy a retirar la memoria. Bien amigos. Al final el video lo tuve que terminar al día siguiente. O sea hoy. Pero aproveché mientras estaba ocupado ayer con una visita. Dejando trabajando la computadora y agregando más juegos. Vamos a ver ahora mismo lo que es mi consola. Voy a reiniciarla para que inicie OPL. Y vamos a hacer una pequeña prueba de los juegos que pusimos. Aquí está. Como les comenté agregué más juegos. Pero voy a probar los juegos que le he puesto. Bien. Tenemos FIFA 13. Ahí aparece lo que es el logotipo de Playstation. Esta consola tiene chip. Entonces también apareció ahí. Y ahí está el juego FIFA 13 reproduciéndose. En la última versión de OPL. Voy a salirme del juego y vamos a probar otros. Hay que aprovechar el Ingame Reset. Que es lo que hice ahorita. FIFA 13 también pusimos lo que es el Metal Slug Anthology. Este juego en las primeras versiones de OPL daba el problema de que se quedaba la pantalla en blanco. Después lo fueron mejorando y tenía uno que configurar el modo de juego. Configurando el modo de juego ya se podía jugar. Pero en estas últimas versiones ya no es necesario configurar el modo de juego. El juego entra perfectamente sin que haya colocado algún modo de juego. Y este juego tiene la cualidad o peculiaridad de que trae varios juegos dentro de uno mismo. Entonces hace un salto del menú principal a un archivo ELF. Si mal no sé. Hacia directamente el juego que se vaya a reproducir. Si es por ejemplo el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 o el X. Del menú principal hace un salto. Y en anteriores ocasiones en otras versiones ese salto ya no se hacía. Con las correcciones actuales pues ya tenemos este juego funcionando bien. Voy a probar un juego. El Metal Slug 4 me parece bien. Este juego también fue difícil en la PSP si mal no me acuerdo. Fue Dark Alex quien en su momento también le dio soporte porque también pasaba lo mismo. Que no se reproducía. Y no se reproducía porque eran varios juegos. Entonces este juego tiene su historia. Y ahí está. Ya tenemos cargado el juego de Metal Slug. El 4. Y listo para jugar. Vamos a regresarnos al último juego que puse cuando grabé los videos. Vamos a hacer un Game Reset. Y volver a OPL. Resident Evil 4. Resident Evil 4 si se fijan es un juego europeo. Ahí lo dice Sless en el identificador. Entonces este vamos a ejecutarlo. Es un juego que pesa más de 4 GB. Y si mal no recuerdo ya está configurado también para que la pantalla no se vea en blanco y negro. Tengo un video también donde muestro cómo configurar si a ustedes se les ve en blanco y negro. O se les descuadra. Y por ahí por error me pasé a la versión PAL de 50 pero... Como tengo activo por defecto el NTFS... 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 Y ahí está. Y listo amigos. Ahí ha quedado nuestro USB ya con juegos. Ya sin utilizar el programa USB... USB útil. Entonces ahora es más fácil. Van a ver más videos como comento en donde muestro varias cosas características de OPL. Espero que me sigan. Nuevamente les hago la sugerencia de que si les gusta el video o que si les ayuda en algo... Le den me gusta. Que compartan el contenido. Que se suscriban al canal si aún no están suscritos. Y nos estamos viendo en otro video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!